Tu guía, Magasín TV Tu guía, Magasín TV Y de la mano de nuestros asesores que están completamente capacitados pueden hacerlo Contamos con proyectos en muy buenas zonas, en zonas totalmente habitables Con un gran porcentaje de pluralidad, contamos con proyectos en la carretera norte Contamos con proyectos en la carretera noreste que está siendo una zona muy comercial hoy en día Y contamos con proyectos en la carretera al norte Entonces estamos en tres puntos muy estratégicos con urbanizaciones completamente habitables De hecho nosotros también contamos con el producto de vivienda Vivienda con diseño muy bonito, con distribuciones muy amplias, muy cómodas Y bueno, esperando que el cliente pueda agendar su cita Pueda quedar con algún asesor para que nosotros lo podamos llevar Contamos nosotros, bueno, normalmente siempre estamos pendientes del cliente Para nosotros es muy importante el cliente Entonces tratamos de estar todos los días con promociones En realidad tenemos un abanico nosotros, promociones Cuotas iniciales, bajas, cuotas mensuales, cómodas Años, crédito De tal manera que la cuota que el cliente pueda escoger sea una cuota que él pueda pagar Duplicamos la cuota inicial Entonces terrenos listos para la entrega Terrenos con las calles abiertas Entonces tenemos un abanico de oportunidades para que el cliente hoy en día aproveche y no pierda ya la oportunidad Cuotas iniciales desde 100 bolivianos Imagínese, cuotas iniciales desde 100 bolivianos Hasta 10 años plazo el crédito Y lo mejor de todo, duplicamos su cuota inicial Es decir, la duplicamos desde 100 bolivianos hasta 1000 dólares Si usted paga 1000 dólares, yo se lo duplico a 2000 dólares Entonces es una oportunidad tremenda que el cliente tiene que aprovecharla Y es por ello que nosotros contamos con un equipo súper calificado Que está constantemente publicando, agendando cita para que el cliente pueda ir Vea el terreno y llegue a nuestra oficina y podamos escoger el terreno Estamos aquí en la avenida Segundo Anillo Calle Las Garzas, entre Paraguay y Mutualistas Lo invitamos a que puedan pasar, agendar su cita A que vayan a conocer su terreno y su casa Entonces es algo muy importante que debemos aprovechar los precios Porque también contamos con precios al contado Con un súper descuento Entonces los esperamos con las manos abiertas Con todo el equipo y con toda la predisposición Para que se les brinde la mejor atención Urbanización Ciudad de Dios los esperamos Tu guía Magazine TV